Yo no quisiera que lo nuestro acabara, porque al marcharte no sería nada Por eso hoy he venido para hablar y saber si a mi lado luchará Por eso hay gran cariño, porque si conmigo quieres estar Ven, trata de ponerte en mi lugar, escucha lo que digo Que yo no pueda llevarte una fiesta, cuando llego a tu casa se molesta Ya fue porque si yo fuera un mujer vieja, no dudaría de un hito en ser mi suegro Trato de estar siempre junto a ti, aunque tú eres de hablar de mí Como un imán no se atrapa el fin, y es lo que aumenta más mi sufrir Y es que como un imán no se atrapa el fin, y es lo que aumenta más mi sufrir Que yo no pueda llevarte una fiesta, no aguanto, no aguanto Cuando llego a tu casa se molesta, eso tampoco aguanta A poca que rara la tu casa se molesta, entonces justo va a estar La porca que me Augusta, leyendo una fiesta, lo que nuestro hair ¡Viva! ¡Viva! Tal vez no tengo el mismo estrato que el tuyo Pero quien te ama así no hay ninguno Y aunque te brinden lujos y demás Tú sabes que mi corazón está desde hace mucho tiempo Con tu alabra de la ley voy a probar Te debo dar que tú eres mi soñar Y lo que yo más quiero Que yo no pueda llevarte a una fiesta Cuando llego a tu casa se molesta Te aparto que si yo vivía volante Te diré a tu novio si es un buen muchacho Trato de estar siempre junto a ti Aunque tu gente habla mal de ti Como mi mano se atrapa el fin Y es lo que aumenta más mi sufrir Y es que como mi mano se atrapa el fin Y es lo que aumenta más mi sufrir Que yo no pueda llevarte a una fiesta Y no cuenta Cuando llego a tu casa se molesta Y eso tampoco aguanta Y es lo queomen la mente Y el queima es la fiesta Y el queima es la fiesta Y eso no importa Será llevado en Codací